Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy estamos con otra video de la cajita feliz de Eternals con una nueva figura. Ya hemos tenido a Ayak, a Makari, a Dina y también a Icarici. Tenemos por fin al personaje más inteligente de todos, Los Fastos, que es interpretado por el actor Brian Tidy Henry, el personaje controversial, pero pues obviamente porque es muy inteligente, él es el que se encarga de la nave del domo, también su pecho brilla si lo pones una luz abajo. Y pues ahora podemos ver cómo se unen los cinco personajes que tenemos hasta ahorita. Ya va la mitad de la colección de esta cajita feliz de Eternals. Gracias por apoyar estos videos. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Arturo y los dejo con los muñequitos moviendo las manos. Hasta pronto.